¡Buenos amigos! ¡Bienvenidos a ElectroPixel! Hoy tenemos un nuevo vídeo eventito del Street of Play de Sony, de Precision. Y bueno, se van a gustar nuevos juegos para la Precision 4, Precision 5. A ver, yo espero juegos hindi, alguno que otro de alguna compañía conocida como Casco, puede que algo de Square Enix. Hay gente que piensa que puede que se muestre el Final Fantasy 16, un poquito más de este juego, Gameplay o algo. Hay gente que todavía está pensando en Abandoned, ya sabéis, el juego este que piensa que la gente que es Silent Hill, yo creo que eso no creo que salga, ¿vale? Ya hice un evento especial donde decía que esto no me lo creo, ¿vale? Esto es un rollo, pero bueno, hay gente que todavía piensa que puede aparecer, y bueno, quizás, a mí me parece que es una sorpresa del evento. Y bueno, más cosillas, puede que salga mejor el juego de Harry Potter, el Hogwarts. La verdad, es estaría bien. Es un juego que, además, sé que a mi hermana le gusta, y me gustaría que se supiera algo más, y que saliera ya, o al menos que ponga poca fecha, porque es un juego que, como digo, a mi hermana le gustaría jugar y comprar. Lo espera con ganas. Y bueno, otro jueguecillo. Bueno, lo que sí es importante decir es que no van a ser juegos de Sony, ¿vale? Aquí, nada de cosas de God of War, el Bloodborne 2, o cualquier cosa rara que la gente se imagine. A ver, yo creo que el evento no va a ser tan importante, al menos como el del anterior que se hizo hace no mucho, la verdad, hace poco, de Sony. Pero bueno, vamos a ver. Queda ya solamente un minuto y 45 segundos. Ya mismo empieza esto. Así que, mi apuesta. Final Fantasy XVI tiene bastante posibilidad de que aparezca, ya hace tiempo, ya que se mostró. Bueno, ya es de si fecha o algo, no sé. Bueno, la fecha lo veo complicado, la verdad. Pero bueno, al menos mostrar un poco de gameplay, de su jugabilidad. De fuera de abandones. Un juego que me gustaría mucho que se supiera es de Ghost Tokyo, o algo así que se llamaba. Ese estaría guapo, que se viera algo. También del juego este, el... Sí, era un juego de Capcom, Pragmata creo que se llamaba. No se sabe más nada de ese juego y se mostró en el evento de lanzamiento de la PlayStation 5. Así que, es otro juego que es muy interesante. A mí me gustaría saber algo más. Bueno, venga, 15 segundos. Ya empieza. A ver si se muestra al menos uno de los juegos que he dicho. La verdad, está complicado. Ya, últimamente, no nos sorprende mucho, esta gente. Y bueno, la otra vez, se me olvidó hacer el evento de Nintendo Switch, que ahí se mostró el Bayonetta. Bayonetta 3. Bueno, esto empieza ya fuerte, ¿no? Bueno, la típica intro de la Play 5. A ver. No sé qué juego es, la verdad. No sé si ya se ha anunciado antes y... Qué raro. Parece que es japonés el juego. De alguna compañía japonesa. Estilo... No, pero bueno, no es como... Es un online, pero más clásico, ¿no? No sé qué juego es ese. Hay algo que me suena a mí de juego este, pero no sé ahora... La forma de luchar es muy rara, también. A ver. Gráficamente, yo creo que podría ser también de Play 4. Vale, sí. Es un juego nuevo, ¿vale? Para Play 4 y para Play 5. A mí no me suena a mí de haber visto ese juego. No, es curioso. Vamos a ver qué es el juego. Aquí puede haber algunos cuñacos. Vamos a ver. Ha pensado bien el evento, ¿eh? Pero ahora pido un bajón. Por cierto, no sé cuánto dura el evento. No sé si es muy largo. Como sea corto, más vamos. Porque estos juegos... Que curiosamente, no sé si habéis fijado... Los juegos que son los que menos interesan, los que menos llaman la atención... A mí, para mí, claro, estos son... No sé gustos de más, pero, por lo menos para mí... Son los juegos que menos me interesan, pero son los que más duran. Los que más tiempo están en el evento. Los que más minutos se tragan. O sea, cuando sea un juego que es muy interesante, dura dos minutos. Pero cuando es un juego que a mí no me interesa nada de nada, se lleva ahí diez minutos. Probemos que no sea el caso. Bueno, vamos a ver qué más nos cuenta. Esto podría salir hasta... Ya con el nombre ya sabemos ya de... El juego que no me interesa, pero nada. Fuera. Este juego a mí me lo regalaron. Vamos, que lo tengo porque me lo regalaron. Y no lo he jugado todavía. ¿Vale? Por cierto, al final, no sé... Vi algún análisis del juego. Y la verdad, bien del juego. Esa es su... Pero para los niños chicos, pues, puede estar bien. Pero para un tío que tiene más de cuenta años, este juego no... Si, cada uno que juegue con lo que quiera. Yo creo que... No es que sea más largo el vídeo. Es que se me hace más largo. Que es otra cosa. Muy diferente. Ya por mí yo hubiese terminado ya este vídeo. Pero nada. Estamos... Y la gente apostando por el Final Fantasy XVI. A ver si hay suerte. Y un metal guía nuevo. Eso sí que estaría guapo. Lo veo complicado de narices. Tiene el cojima y... Una expansión de este juego o algo de eso será. Para que haya sacado una expansión habrá vendido bastante el huevo este, digo yo. Aunque es curioso porque lo recordaron. Venga, tráeme algo de acción. Que me duermo. Son ya las once y pico. Bueno, este creo que ya se huele. Hasta la hora de la Prey 5. Pues la cara del muñeco creo que es el de los... No me acuerdo ni el nombre que tiene juegos. Este de miedo de... De las cámaras. Si, este salió ya... Anunciado de hace tiempo. De algún evento de... De este tipo de play de... Anteriores. Aquí se... Lo que pasa es que se ve más gameplay. No, pero bueno. Este tiene mejor pinta que... Los otros antiguos. Se ve más de primera persona y... Más típico, ¿no? Juego de terror más... De los que se llevan ahora. Pero también tiene otras cámaras. Ahí está el oso ese. Tuvo mucho tirado en el juego este. La verdad que nunca me ha llamado mucha acción. Los antiguos me refiero. Después veo que aproveche mucho la Prey 5. Me he jugado de la Prey 4. O menos. Incluso hasta para la Prey 3. No hay nada Prey. Sí. Para la Prey 4 también. Al menos se muestra algo del juego. Porque hace tiempo que no se ve bien nada. Y en pleno actual. Bueno. Bueno, ya dije que iba a ver juegos indie. Aquí tenéis... Juego de menos presupuesto. Pero bueno. A ver si son mejores que... De Asdor. Qué pinto de roguelike. Se da mejor de los creadores de titasón. Juego de cartas. Juego de cartas. A mí me gustan bastante los Mario Kart. Así que bueno. Juego curioso para jugar online. Pues está bien. Se ve mega mal. Juego de fan. Esos personajes... De otros juegos... Ese es enemigo del Mega Man. Del casco. Este personaje también me suena a mí. Si no está que es japonés ¿Sabe de qué compañía? Car Rider Neson ¿Sabe qué puedo hacer? Vale, vale, es Kino Fighter Ya no saca la beta Se ha quedado parado A ver, este juego está guapo A mí me gustan bastante los Kino Fighter Pero sinceramente sigo prefiriendo más a los más retros, los antiguos Los primeros, los de Neo Geo Soy así, me gusta más el Pilsilati Personaje No sé, creo que antiguamente estaba mejor hecha las cosas técnicamente No tiene mala pinta igualmente este juego A ver, ahí está la remeta Sale febrero 17 Bueno, al menos hay bastante variedad de juegos Bueno, he capturado en PS5 Como si lo que se está viendo aquí Es algo sorprendente Me dice que está capturado en PS3 Pues entonces sí me sorprendería A ver, hay muchas opciones de customización disponibles para ti Cuando juegas, vas a unlockar aún más Así que no olvides de volver a tu wardrobe de tiempo a tiempo Vamos a ver ese campeonato reciente que jugamos Eso fue una buena Cuando la ronda comienza Te vas a asignar un rol secreto De either un residente o un personoid Así que este es yo Yo jugué como residente en este juego Y mi objetivo fue llegar a Kain En el corazón de la ISA Salicea Y yo conseguí jugar como un personoid Así que mi juego fue todo sobre decepción y trampa Todavía no he visto ningún juego Que realmente interesante Bueno, para algunas personas este juego tiene que ser lo más de lo más A mí que no me llama nada la atención Yo es que no soy mucho de jugar a juegos online Soy de... Este es un buen momento de comenzar a caer en la loyaltad de los otros residentes Sí, me hiciste tan conveniente No me hagas nada de haber visto antes No me hagas nada de haber visto antes Esa es ella misma, va... Esto es unos días Ahora, bueno... Viene con el plus Ve Ya de con eso te hice ya lo que es Mira, el 4-Eni Vamos a ver A ver si hay el fin de falta 6-16 No, no... en esta orceana si, esta orceana a mi la verdad que esta orceana me gusta esta orceana, lo tengo todo desde el primero vamos, de superfámico también lo tengo y me lo pasé y me gusta, me gusta el huevo pero osea a mi me da la impresion que ha ido perdiendo un poco de no se como explicarlo la esencia de este juego se me ha parecido osea mejor dicho, se esta pareciendo más a un juego típico de rock japonés de hoy en día a ti hay buena pinta eh yo no sabia que existía este juego al menos que ya se ha anunciado antes o se ha visto algo y yo no sabia pero a mi es la primera vez que veo algo de este juego se ve que esta avanzado ya el juego claro que digo le veo que le falta eso se ve muy típico, un típico juego de este género japonés pero bueno aquí en plan futurista pero bueno aquí en plan futurista esta orceana seguro y viene force esta orceana y viene a ver también para para el 4 bueno graficamente se notaba bueno esta bien esta bien esta interesante ya sé que puedo ver este hacía tiempo pero hace no mucho se mostró algunos eventos anteriores se mostró algo y había mejorado mucho gráficamente muy raro también antes se veía más simple y ahora la verdad que se ve muchísimo mejor la iluminación manejamos al personajillo este no recuerdo bien el nombre del juego a ver es un juego de error por lo que yo sé no ha sido un RPG la verdad que este tipo de forma de mostrar un trailer de un juego es aburrida mete acción ya que es un juego que tiene acción y cosas metele ahí temas chichas y ya estas cosas ya uno lo ha para un vídeo que dura muy poco tiempo tienes que sacar algo con más esto puedes mostrarlo pero un poquito y ya sabe uno que la gente no es tonta lo entiende la verdad se ve muy bien el juego parece como si fuera todo una maqueta esto es como el mamamut esto es lo que está mostrando veis esto es un juego que se ve increíble ha mejorado muchísimo gráficamente la iluminación no me jala muchísimo lo estaba viendo que le iba a jugar aquí tiene un poco ya de de pelea los zombies los zombies en vez de miedo está en raíz está muy currado este juego está muy currado y lleva mucho tiempo así no sé no sé cuándo va a salir que juego más raro si no te voy a poner más para bundy necesita 20 horas para llegar de un polo a otro yo juego incluso la verdad está demasiado bien hecho no sé tiene algo extraño me parece que sea torrear esto como si fuera una especie de CGI o animación 至ro 2021 2021 supuestamente allí sale 10 años a ver esta o sea está bien el último este que te han mostrado también está bien el error este Little Devil pero si es verdad que no sé te esperas algo más ¿no? De esos dos te sacan los demás Juegos indie o juegos que son muy poco interesantes Pues ya están vistos de antes En fin, un evento a mi En mi opinión personal no me ha gustado nada Me ha parecido lamentable Pero bueno, siempre habrá gente Que dirá que esto es una maravilla Y que es lo mejor que se ha hecho Nada, no le voy a dar ni un minuto más Así que nada, chavales Recordad, dadle al like Suscribiros a los que no lo estéis Y hasta la próxima Adiós, adiós, adiós Vaya tela, vaya tela de alimento